Otra actividad que me gustaría, si es que el gobierno, tanto de un ciudad autonómico como estatal, quiere, yo ya no voy a poner más interés, yo he hecho ya mi trabajo, yo tengo ya mi proyecto, lo tengo conveniado con Leonardo y tengo todo para poder hacer simulador. ¿Qué quieren? O sea, si que no, pues no pasa absolutamente nada, o sea, no tengo más interés ya en perseguir ese proyecto que el bien para aceptar. O sea, que se decide que no y deciden que no, oye, pues mira, yo lo he intentado, cuando uno lo intenta y no sale, pues a otra cosa, o sea, no me va a causar ningún, probablemente tenga más tiempo libre incluso.